¿Qué es lo que se puede abordar en una reunión como esta? Debería leer lo que yo considero que es la introducción a este tema fundamental. Había escrito yo, aparece con toda su fuerza la existencia de un gran poder en el mundo económico, el conjunto del sistema financiero mundial o, como dice Malo de Molina, la conducta gregaria de los mercados, que al estar dominada por expectativas negativas que incorporan un elevado peligro de autorrealización, pueden suponer una pérdida de confianza de los mercados internacionales en las economías altamente endeudadas, que podrían terminar colapsando sus posibilidades de funcionamiento. Sin acceso a los mercados exteriores, el sistema financiero, que es el que canaliza los recursos externos necesarios hacia las empresas y hacia las familias, afrontaría un grave problema de liquidez que, con independencia del grado de capitalización existente, podría terminar desembocando en un problema de solvencia. Algo parecido podría llegar a ocurrir con la financiación del Tesoro, pues si éste no fuera capaz de hacer frente a sus compromisos de pagos en algún momento del tiempo, la percepción de las restricciones de liquidez podría precipitar los riesgos de solvencia. Por tanto, es obligado, para entender bien lo que le ha ocurrido y lo que le puede suceder dentro de este ámbito a la economía española, tener en cuenta, en primer lugar, el juego del mercado financiero mundial. En este sentido, tiene su papel, en primer lugar, la existencia, aún en el año 2008, de una incredulidad clarísima en los mercados internacionales y en los dirigentes de la política económica de lo que comenzaba a acontecer. Los motivos de esto, para el profesor Torrero, en su trabajo, la crisis financiera internacional lo muestra, y también, ignorando un planteamiento lúcido del profesor Jaime Terceiro, otro tanto sucedía en la economía española, tal como se presentaba por sus dirigentes de aquel momento. No era sólo la explicación de éste la única que había alzado su voz. Me refiero a Terceiro. En agosto-septiembre del 96, en información comercial española, el profesor Torrero había ya predicho, evidentemente muy influido por toda la famosa polémica que en relación con el retorno al patrón oro había sostenido Keynes en 1925, lo que sigue. Lo más probable es que, de incorporarse España al grupo de cabeza de la Unión Monetaria, la tesis que se imponga sea, sin embargo, precisamente esa, que es un medio para disciplinar mercados y costes internos. Contemplar la cuestión en esos términos es un error temerario, continuaba, porque, a mi juicio, la moneda única no es un bálsamo que ablanda rigideces y doblega voluntades e intereses enraizados en una estructura social, por más que reconozca el efecto antiinflacionista que conlleva. En junio de 2011, al recordar esos puntos de vista propios, el mismo profesor Torrero señalaba que, así como en Gran Bretaña, en 1925, existía una opinión muy favorable al retorno al patrón oro, recordemos el papel de Churchill en ello, la entrada de España en el euro también tuvo un amplio apoyo. Recordemos, el argumento fundamental era que impondría una disciplina externa, lo que ha permitido, en realidad, es que los desequilibrios alcanzan una magnitud impensable con moneda propia, porque con el euro, los países con menor renta, nos hemos beneficiado de bajos tipos de interés y del acceso a los mercados financieros exteriores, lo cual ha propiciado un largo periodo de crecimiento económico. La contrapartida ha sido un alto nivel de endeudamiento de familias, empresas, sistema bancario y sector público, y ello porque una moneda fuerte, como es el euro, en una economía abierta, como es la española, es resultado de la capacidad competitiva y de la disciplina financiera. Si un país carece de estos atributos, la moneda fuerte solo puede mantenerse transitoriamente, elevando el endeudamiento, esto es, la vulnerabilidad. De este modo, nos encontramos inmersos en un problema de mucho calado, que Luis María Linde, el 21 de enero de 2009, el actual director del Banco de España, el actual gobernador del Banco de España, en su intervención, la realidad de la crisis económica internacional, en el Colegio Libre de Méritos, acertaba al señalar su diferencia con las otras crisis parecidas durante los últimos 30 años, la crisis latinoamericana del decenio de los años 80, la crisis asiática y rusa de finales del 90, porque la crisis actual no nace en los países emergentes o en desarrollo, nace en Estados Unidos, se transmite a Europa y ha llegado a plantear lo que en la jerga se denomina riesgo sistémico, es decir, ha llegado a amenazar y todavía amenaza el funcionamiento del sistema financiero y bancario internacional y la provisión de financiación en las economías desarrolladas. La crisis financiera tiene así, a través de la disminución del crédito, un impacto directo sobre la economía real, es decir, sobre la demanda global, la actividad y el empleo. Y el riesgo grave es que la disminución de la actividad y la recesión termine en deflación, es decir, en un proceso de caída de precios que retrase la recuperación durante un periodo largo de tiempo. En España, esa caída de precios ya la tenemos, con mucha fuerza además, en el sector inmobiliario. O sea, que Estados Unidos y la Unión Europea corren el mismo riesgo del que no ha podido aún zafarse la economía nipona a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 1991. Son los de Japón ya una veintena de años de crisis y no se atina a contemplar la salida. Esta es, pues, un panorama mundial en el que estamos inmersos. Pero conviene, por sus consecuencias sobre nuestra economía, que ya se ha señalado, que ya está muy abierta, analizar lo que ahora mismo está sucediendo en ella y qué problemas y qué panorama así se abre delante de España para poder mejorar la competitividad y situarnos en la posición de los inicios del siglo XXI, que es tan duro como la que se plantea en este quíntuple conjunto de opciones, que son las siguientes para mí. Primera, primera opción que tenemos, realizar con éxito un durísimo ajuste para restablecer la capacidad competitiva, añadiendo que es una operación muy compleja desde la perspectiva social, puesto que el sacrificio se repartiría de forma desigual entre sectores y rentas según la capacidad de resistencia de presión y de la conexión con el exterior y el ajuste requeriría un periodo amplio de tiempo en el cual serían visibles las diferencias entre los afectados, al mismo tiempo que se elevaría la factura financiera por las mayores exigencias de nuestros acreedores, temerosos de que, lo acabamos de ver recientemente, temerosos de que el escaso crecimiento de la economía comprometa la capacidad de atender el servicio de la deuda. En suma, es necesario plantear, como en 1947, en 1959, en 1977, un plan de estabilización dentro de una amplia solidaridad social porque en nuestro país es absurdo intentar la deflación de precios y salarios mejorando la competitividad para reducir el endeudamiento de los agentes económicos y la dependencia financiera del exterior. Y para que esta operación tuviera éxito sería necesario, primero, decir la verdad respecto a la situación y alternativas con toda crudeza. Segundo, que la operación estuviera respaldada por las principales fuerzas políticas sin que ninguna pudiera aprovechar las inevitables dificultades de largo y complicado empeño. ¿Qué otra cosa o opción existe? Plantear una quita de la deuda. Esto es, en el caso de España, volver a 1823 con la quita de Fernando VII tras el trienio liberal. Es evidente que supondría un claro golpe para la confianza y credibilidad del país. La tercera, abandonar el euro. Para España, implicaría una fortísima devaluación frente a los países con moneda fuerte y la súbita elevación en términos reales del endeudamiento con el exterior, afectando directamente a empresas y sector financiero. Sería un golpe terrible, a mi juicio, para la economía y el prestigio del país. Cuarta opción, aclarar la unificación política y fiscal de Europa. Es un camino muy largo y muy difícil, aparte de las reticencias evidentes que han surgido y lo vemos todos los días en Alemania. Cinco, crear una Europa a dos velocidades. Habría una devaluación de España frente a la que se puede denominar núcleo germano, pero el euro se mantendría en los países con problemas. ¿Cuál sería la posición de Francia y más en estos momentos de cambio por el resultado de las elecciones políticas? Piénsese que los franceses pasarían por un lado a tener más competitividad que los alemanes, pero si bien Alemania es una gran potencia económica, Francia tiene la mayor capacidad militar de Europa junto con el Reino Unido y eso tiene consecuencias para la política y para la política económica. España parece que ha optado por la primera de estas posibilidades que les he señalado con todas sus consecuencias y espera superar que la falta de solidaridad política no impida coronar el duro ajuste que se precisa. Esto es lo que yo había traído en principio y ahora empiezan las intervenciones.